¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Donkey Kong Country 2, un baile y la verdad que en el capítulo anterior nos costó pasar el nivel del pájaro morado que era bastante drol porque tenía que volar con el pájaro y después ya tenía que caer con unas moscas que eran súper horribles pero al final pude pasarla. Y también el otro nivel que era de agua pero nunca pensé que fuera algo corto, no sé, o no sé si era corto pero sí lo sufrió bastante. Pero lo importante gente es que podemos disfrutar aún más de estos hacks o gaisos que estos sí son buenísimos. Así que vamos a mandarle los saludos para Y triple, triple, doble, algo sí creo, pero le gustó, lo pasó y la verdad que me agradeció con eso, así que le doy muchos visitos y aplausos, o sea, muchos visitos y saludos para Dispify. Así que siempre amolos, vamos a comenzar y listo, uy, por qué la música, esta música es del nivel de la abeja, por qué acá, empezamos mal. Uuuu, voy a guardar acá. Espérate. Perfecto. Uuuu, tenían que ser abeja. No sé nada, mamá. No. Es verdad, tengo que evitar ese gris, tengo que evitar hacer eso, por favor. No. Uy. Pero, salta bien. A ver Hacerlo con más calma, por favor Pero Ay, no importa Ay, eso me pasa por saltar apresurada Por favor, no Pero eso me Bien, al fin ¡No! Vamos con la gana ¡No! En serio Júramelo ¡Ah, no! Pensé que era un barril ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No! ¿Por qué me hicieron tal extremo? ¡No! Pero ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! No tengo de otra, no tengo de otra Mamá No, pero por qué me ponen más abeja No, el creador ya basta Me estáis bromeando Esto significa que vamos ya a terminar el primer mundo ¿En serio? No, espera, espera, espera Espera, espera, espera No Ahora Oh, el Gusted Place tenía razón En un momento los jefes iban a tener amigos y acompañantes Uy, qué momento No Eso, vamos Uy, cuánta razón tenía No Me estáis bromeando que me acaba de matar ese pajarraco No En serio No Bien Bien Ya A la segunda la vencita mejor lo guardo Al chico Va, al chico O sea, al tiro Eso fue estúpido Totalmente estúpido Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora A la cuarta la vencita Por favor Eso Eso Bien Eso sí Es una posible victoria Y llegamos al mundo 2, gente Así es Llegamos al mundo 2 Prepárense Porque algo se viene A Rambi Rampage Ay, no Algo se viene ¿Qué? Hasta la guava se ríe Ah, ya Creo que eras Creo que correr con Rambi Y ahora Por favor Puedes saltar bien Rambi Por favor Con razón se llama Con razón nivel Se llama así Por ser troll ¿Qué? Ay Uy Ya, ya, ya Voy a guardar acá Ah, ya, ya Había que saltar Ahí está Salta Pero Ah, sí Bien Bien No De nuevo Hay que saltar Hay que saltar, gente Porque si no Esto Se va Ahora Uy Ah, me morí De nuevo Ahora Ahora Esto se pone más difícil Esto se pone más difícil Me lo imaginaba A ver A ver Debo tomar No Debo tomar un poco El pulso más atrás No No Mira Lo sabía Había que tomar ese pulso Ay No Un poco más Por atrás Por favor Y ahora Y ahora Un poco más Ahora No No Fallo el salto A ver Una vez más Ay No Se me Ah Creo que el botón Creo que no No me ayuda A ver Voy a intentarlo otra vez No Me maté junto con la abeja Ay Justo Que odio la abeja Por favor No Por favor Vamos Vamos Si se puede Si se puede Vamos Ahora Uno Dos Tres Cuatro Ahora Uy No Es que eso Es que eso cuesta A ver A ver Un poco más atrás Si sería más fácil Ahora No Tampoco No Ese barril Lo pusieron muy arriba Si Lo pusieron muy arriba No Es muy injusto Siento que este capítulo Vamos a estar En este nivel Pero Al fin Ahí estaba No No A ver Creo que la idea era Ay Pero se me Se me Ni siquiera salta O sea Presioné Pero no No salta De nuevo Al fin Eso era lo que yo Quería hacer No No Ahora Buena Buena No otra vez ¿Por qué a Rambi? No A ver Se lo cargo mejor Ya Al fin Po A ver Voy a ver Si hay un No Tampoco Pensé que era un bonus Bien Bien Eso es lo que yo quería Un checkpoint ¿Qué? Nada De nuevo No No ¿Qué es eso? No La hermana Gus Está violenta Está violenta Por eso Me ataca Ay Me lo imaginaba Pero No Me llevó Al abismo Qué falta de respeto Con la zayaga Ya No Y más abejas Aún Ay Me caí sola Ay Jajajaja De nada De nada De nada De nada Ahí Bien Ya Que va Que a poco Que a poco No 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 Por favor No No me digas Aquí voy Sí No Por culpa La guava Me Jajajaja Ahora Sí Jajajaja Y lo pasé Y se logró Y se logró Jajajaja 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 Bueno Gente Muchas gracias Por vernos Y no se pierdan El siguiente capítulo De un baile Y espero Que les haya gustado Así que Besitos Para todos Gente Chau Jajajaja No Jajaja ¡Suscríbete!